Tengo que poner aquí, auw Este pedazo de nazi Más mats que eso no podes tener literalmente Lo mande a volar literalmente Entonces, me da paja hacer rolos Hyper está más duro que Que Joy, eso que Ah, re cara No, pensás de lo que pasó cuando fui a comprar Viste que la retornable Tenés que llevar el envase Viste Agarré la retornable y me dice No, no Pará, tenés que tener el envase Le dije, ah Cierto, le dije Ay 100 bits, amonioso Hola Antonio, bueno, está el No, no, no No, no ¿Cómo se que hace este tío? No se que hace este tío Hola Thiago, ¿cómo estás? Topeala ¡Gracias por regalar el sub a Antonio Muñoz! No me tirás nada ¡Ay! ¡Ah! El topedo me tiré ¡No! ¡Se me cayó! ¡No! 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 ¡Ah mío! Los servers están recogidos ¿Estás con el paburío? Estoy con el xlac, sí ¿Pero entras a King que mouse usan? Da su canal, pone comando ¡Mouse! ¡Te cagaron la pala mío! ¡Gao! ¿Tenés la Goku de color? ¿Eh? ¿De qué color tenés la Goku? Ah... es multicolor ¿Negra? ¡Para! ¿Las luces de la Goku o la Goku? No, todo Las luces, las luces ¡Ah! ¿Las luces? Eh... multicolor Obvio, como un verdadero gamer Callate Bueno Igual tiene pocas luces ¿Por? No sé Cuando la compré no quise tanta luz Tú también Encima cuando duermo se quedan prendidas Entonces le pago la fuente Porque no me gusta... Cuando yo duermo tengo que tener cero luz Nooo! Ya quedo en la PC, pelotudo Y bueno, bolio Mi hijo de bote ¡Está guasquita! Sí Todo tu culpa, Milly ¡Hola! No Mi culpa no Como ayer lo viste ¡Está guasquita! Yo ya no dije nada Che, yo ya no dije nada Che, yo ya no dije nada Bueno Eso no importa, no ¡Para bueno! Te has recheteado, te ¿Qué? Muchas gracias por agradecerlo Muchas gracias por agradecerlo Viste, yo no dije nada No es lo que dijiste, sino lo que hiciste Pedazo de leche ¿Qué hice? ¿Lo dijo? Yo lo que quede ¡Decilo! ¿Lo digo? Ah, le escribí en el Discord Porque tengo miedo No sé qué dije Digo dos letras, ¿querés? A ver, decí No, no digas Escribí Ya escribió A ver Yo sabía Yo sabía Fue el primero que se lo conté ¿Eh? ¡CALLATE! ¿Es mi hermano? No te pregunté Ahí está Acá para defensores de pobre No está ¿Qué me está diciendo pobre a mí? Erning, check Están iguales, creo Más o menos Si estás hace 3 lucas verdes Con el... Con Paul y ahí Gracias a Muñoz por los 10 bits Uti va a ser papá Ya soy padre De la región Utilada Sos hijo Sos hijo Sos hijo, muy bien Vivo Güey Mira... Mira, en mi liga ¿Sabés de quién sos hija vos? No hay nadie, lo tengo para mí Temar tu goden Cerrar la orto Mira, que te quemo ¿Con qué? Escena personal, chat Meta a meta, púa Marqueme a verlo fiel ¡No! Lo que te dijo. ¡Nací! Pepana en un bush. Acá esperando que edite. Paido Mateus. Denle la bienvenida al Panarabit. Hola Panarabit. Me mata a otro. Ay, me va a agarrar algo. Poder estar AFK. Reportado. Bounen. Amén. Un hábito. Gracias por ver el video.